hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ver cómo hacer la canon ball y bueno amigos para hacer la canon ball primeramente vas a hacer la quest de war canon que te estoy dejando en la descripción y bueno haciendo la quest hablas con nullodion el que te vende el multi canon y te vende este módulo de cuatro con el que vas a hacer te hace cuatro canon ball con una bar una bar cuatro con amor y bueno también tenemos esta opción de este módulo que está súper súper bien que te hace 8 pero te hace 8 con 2 bar a la vez que el de 4 te usa una bar en el mismo tiempo éste te usan dos bar entonces te ahorras la mitad del tiempo lo que harías con este módulo de 4 en una hora con este módulo harías en media hora entonces vale la pena pero bueno para obtener este módulo además de la cuesta de war canon también debes hacer la cuesta sleeping gigant y y el mini game gigant fundry que te deja allí en la cual y pingigas tres cosas la quest de war canon en la descripción la cual y pingigas en la descripción y como solo del mini game también en la descripción para que pueda reclamar este módulo bueno mejor ya estando explicado eso vamos a poner y vean que voy a dropear el de 8 ahora pero el de 8 y vamos a trabajar con este para que vean vean que quita una bar y hace 4 quita otra bar y hace 4 vean de una en una está trabajando de una en una me daban por 12 entonces ya vamos a recoger este y ahora vean al estar los dos módulos vamos a trabajar con el de 8 ahora vean vean descuenta 2 bar entonces aquí nos ahorramos muchísimo tiempo y de verdad que vale la pena pero bueno amigos para explicarle vamos a ver ahora la configuración aquí en el van recuerden que aquí debemos poner la cámara de manera que del van debemos clic al full name y del full name al van para hacerlo más rápido solamente con esos clic entonces aquí por eso debe estar la cámara lejos bueno entonces aquí también hay que configurar aquí en estos numeritos a 15 10 x y al debemos seleccionar al seleccionamos al y con un solo clic se guarda todo vamos a guardar este de 8 vamos a guardar el de 4 y nos quedamos con el de 8 aquí solamente le vamos a dar un clic a las steel bars y se van todas de aquí viene un clic directo hacia el full name pero yo quiero ver cuánto vamos a sacar de ganancia así que vamos a darle aquí le damos a la bolsita a ésta y le damos todas las bar tenemos 11 mil 529 ahora vamos a darle clic allá y vamos a ver cuánto ganamos cuánto le sacamos a esos 11 mil 529 para así saber cuánto hacemos por viaje y bueno no recuerden que para hacer esta cannonball también debemos tener 32 de smithing solamente 32 de smithing así que la verdad es que no es mucho y un clic aquí y mandamos toda la cannonball un clic aquí y pasamos todo después de allá pero yo quiero ver cuánto ganamos decíamos que habían 11.529 entonces ahora vamos a ver cuánto tenemos 18.036 descuento los 36 y 29 serán 18 y 11.500 serían 6.500 entonces como ven en cada viaje tenemos 6.500 coins de ganancia no está mal para hacerlo en un solo momentico y tan fácil así que esto es totalmente afecada bueno entonces llegamos solamente un clic aquí, un clic allá, ahí va Yoni y aquí listo eso es todo ya que comienzo a hacerla el procedimiento como es de rápido del procedimiento de ir y venir, hace un poco clic y listo muy fácil esto lo vamos a hacer mientras se ponen a ver el vídeo de la cancioncita de Shakira con Piqué que ya me tiene las bolas rotas ajá entonces aquí vean terminamos, clic allá para que vean el procedimiento tan fácil que es entonces clic a las canon, clic a las steel bars y clic al furnace, fácil llegando al full lane seleccionamos aquí, listo eso es todo prácticamente hacemos que? un clic al banco, clic a las canon bales, clic al steel bar, clic aquí 5 clic, 5 clic y listo a esperar, después 5 clic y así sucesivamente entonces amigos la verdad es que es muy fácil para ganar 6.500 en cada viaje en una hora deberíamos estar haciendo algo, una cantidad más o menos decente para estar tan fácil esto, pero yo las voy a dejar para mi slider porque de verdad que me harán falta bueno amigos este es todo el vídeo, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo no